¿Qué es la regeneración democrática? ¿Qué es la regeneración democrática? Que sin dar esos pasos no iba a ser posible cambiar las cosas y que vais a seguir ahí después del día 24. El día 24 se va a terminar la Asturias de los Villa, la Asturias de los Rato y de los Río Pedre. Va a ser la Asturias de la buena gente, de la gente decente. El cambio no va a ser fácil, pero lo tenemos ahí. Y como siempre os digo, la diferencia la vamos a marcar si somos capaces de ir a tirar el penalti, no con las piernas temblando como Dukic, sino con ganas de marcarlo como Panenka.